Solo días faltan para el inicio de la serie internacional de béisbol entre Nicaragua y Puerto Rico. Los 30 convocados por Julio Sánchez entrenan en el antiguo Estadio Nacional, ultimando detalles para los partidos ante el conjunto boricua. La idea del mentor de la selección nacional es darle juego a todos los peloteros y anuncia un cambio con respecto a los tres abridores para los partidos. Claro que sí, todo el mundo está enfocado, está con mucha voluntad, muchos deseos. Indudablemente que todos los nicaragüenses igual están deseosos de ver una serie internacional para ir a disfrutar de un gran plato deportivo, así que la preselección se está preparando. Ellos saben, como que si vamos a un torneo oficial, porque vos tenés que tomar las cosas con mucha seriedad, con mucho respeto. Hay que dar un buen espectáculo para que la afición se sienta tranquila y admire a su selección nacional. Ya anunciaste el line-up para el primer partido, también a los tres abridores, pero en el resto de la serie, en los dos juegos próximos, le vas a dar actividad a la mayoría de peloteros. Los 30 jugadores tienen que exhibirse, porque para eso es una preselección. Pero hoy hicimos un cambio, en el tercer abridor va a ser Medrano, en vez de Elvis García, que ha estado actuando de relevo. Entonces hicimos esa movida por cuestiones de salud, entonces primero va Fidencio, Bucardo y después Medrano. El leonés, Fidencio Flores, es el encargado para abrir el primer partido contra los boricuas. Fidencio espera que los aficionados apoyen la serie para jugar a béisbol con estadio lleno. Estamos preparándonos para eso, para ese primer juego. Me están dando la oportunidad y voy a trabajar fuerte para eso y para tratar de hacer el trabajo. Es una gran oportunidad para vos, ser el líder prácticamente del staff de la selección. Claro, es una gran oportunidad y como te he venido trabajando para eso, me he estado preparando y voy a tratar de aprovechar al máximo la oportunidad y tratar de conseguir la victoria para Nicaragua. ¿A ustedes como peloteros les gustaría ver el estadio lleno, que el público les responda en esta serie? Claro, es bonito jugar en un estadio lleno, ojalá y ese día el estadio estén. Yo pienso que sí que va a estar lleno y que nos van a apoyar los fanáticos. Vas a tener que estar muy concentrado porque el equipo puertorriqueño tiene gran calidad, grandes bateadores. Claro, son un tremendo equipo, sabes que son una potencia en béisbol y yo los enfrenté a ellos en Colombia y sé que tienen un tremendo equipo. Pero como te vamos a trabajar fuerte, para Dios que las cosas no salgan bien. Los partidos para viernes y sábado se disputarán a las 6 a 30 de la tarde, mientras el domingo el juego que pone fin a la serie se jugará a las 4 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!